Hoy en Estación Norte, platicamos en entrevista con el dramaturgo Edeberto Pilo Galindo sobre su trayectoria y en Pasillo Literario charlaremos y también nos leerá un fragmento de su obra Israel Terron Holzheimer. Iniciamos con Estación Norte. Gracias por acompañarnos en este primer programa de la tercera temporada de Estación Norte, Revista Cultural de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Yo soy Blas García Flores. Usted puede sintonizarnos por el 44.3 de su televisor digital, así como a través de las redes sociales, en Facebook y en YouTube en el canal UACJ TV. Como siempre, empezamos nuestro programa con una lectura, en este caso del libro Querido, que es una compilación de poesía sobre temas de Juan Gabriel. El Corazón del Norte Querida Escrito por Jaxkin Melki Juan Gabriel se llama una estrella, me lo dijo mi madre. J.G. es una estrella escrita por una máquina que escribe estrellas. Me da las buenas noches y no le hago caso. En mi corazón, su corazón está ahogándome. Tengo miedo de Juan Gabriel, estrella de la muerte acercándose a mi galaxia, aunque sé que él está en Estados Unidos bailando como una estrella blanca con la espalda azul. Y me adueño de sus canciones, porque nadie es tan egoísta para estar muy triste de que le hayan robado las palabras como las flores de un estante. Canciones con los trozos de mi madre que vive en un ataúd. Y parece poca mi vida en el espectro de las fuentes y en los fantasmas del colegio. Y los perros se abalanzan a mí, pero yo sigo dando vueltas y tomo el bus que va de mi casa chiquita al pueblo chiquito. Juan Gabriel se llama una estrella, me lo dijo mi madre. Querida, querida corazón, querida repartida de mi corazón, querida, ¿qué dirá que me vio dormir? Querida salitre, querida eterna, ¿cuándo vuelves? Querida en mi corazón espina, querida amor bazooka, soledad, amor, querida, ven. Querida estrella de la muerte, cuando llegue la madrugada, no me olvides, querida sol. Bien, vamos a nuestra sección, la entrevista. En esta hablamos con creadores de la localidad, de la región. Pueden ser pintores, escritores, creadores en general. Así que vamos a la entrevista. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en la sección de entrevista y hoy nos acompaña el dramaturgo, el director de teatro, Edberto Pilo Galindo. Maestro, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme a la orden. Muy amable. Maestro, se trata de tener una charla lo más amena posible y hablar sobre usted, sobre su carrera, sobre su dramaturgia, sobre su dirección, sobre sus esfuerzos para que el teatro en Juárez siga fortaleciéndose. Yo siempre he dicho que el teatro es la disciplina artística más importante de la ciudad. Hay más gente que hace teatro que otras disciplinas, que literatura o que pintura. Así que, pues, para la gente que nos ve por televisión, quisiera que nos dijera un poco cuántos años tiene ya involucrado en el mundo del teatro, maestro. Ya voy para 30 años. 30 años. Más o menos, sí, empecé en el 86. Pero es una carrera de resistencia, Blas. Sí. Es una carrera de resistencia, es duro. No nomás en el teatro, en la literatura, en el arte en sí es difícil. Si no, si el Estado no te da un apoyo, una subvención, es difícil sobrevivir. Pocos son los grupos que han sobrevivido sin apoyo del Estado. Aprovechando que está aquí, maestro, y hablando de ese tema, ¿usted ve que ha habido algo de mejoría en estos años, en el sentido específicamente del teatro, del apoyo al teatro en el Estado, en la ciudad, desde los 80 a la fecha? Yo creo que son circunstancias diferentes. Hay momentos efervescentes en el teatro. Y en la época de Octavio Trías, había muchos grupos, participamos, 15, 20 grupos de teatro. Pero yo les decía, había grupos de vocación y grupos de ocasión que surgían al calor de un festival. Yo nací en un festival de teatro, y para un festival de teatro estaba el arquitecto Lizárraga en el INBA. Pero me enganché en el teatro y jamás lo dejé. Hablando de estos dos personajes, quisiera también preguntarle si considera que, ¿qué tan importantes considera que fueron para la ciudad en el ámbito cultural, tanto el arquitecto Lizárraga como Octavio Trías? Yo creo que el arquitecto Lizárraga hizo un esfuerzo con, bueno, no con recursos, no con pocos recursos, sin recursos. No había recursos de apoyo al teatro. Entonces, lo hacía en una especie de dos bandas, pues, con el municipio y con el INBA. No se involucraban muchas instituciones. Habrá que contextualizar que el arquitecto Lizárraga era el director del Museo de Arte del INBA, donde se llevaba a cabo esa tradicional verbena de Día de Muertos, o sea, hacía teatro, hacía funciones de cine, como usted dice, sin recursos. Y Octavio Trías, por lo general, se dice que, no sé si usted concuerde, que en el teatro hay un antes y un después en Juárez de Octavio Trías. ¿Usted qué piensa? Sí, yo creo que sí, Octavio Trías fue un parteaguas en el teatro en la ciudad. Veníamos de un teatro muy de estilo, muy de forma, me explico, y Trías vino con un teatro mucho más violento, más agresivo, más irreverente, más de denuncia. Y esto partió, pues, le dio al tiempo un antes y después de Octavio Trías. Maestro, ¿cómo encontrar un equilibrio entre...? ¿Cuántas obras ha publicado usted, maestro? No sé. ¿Publicadas cuántas aproximadamente? Unas 15, yo creo. 15 publicadas, de muchas más escritas. ¿Cómo encuentran el equilibrio entre ser el dramaturgo y, por otro lado, dirigir sus montajes? También debe saber que hay un dicho que se dice que, bueno, el dramaturgo es conveniente que no dirija sus obras. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Cómo busca el equilibrio? ¿Usted o es de la otra escuela que dice que nadie mejor para representar los textos que el mismo autor? No, yo creo que un director debe hacerse cargo del montaje. Yo creo que el dramaturgo debe soltar su obra y dejar que otros directores lo dirijan. Yo creo que, sí, estoy muy de acuerdo en que el autor no debe dirigir sus propias obras. Yo lo hice porque no había nadie que dirigiera mis obras. Me acuerdo que escribí mi primera obra de teatro de aquel movimiento postelectoral que era el 86 y, claro, nadie quiso montar mi obra. Le hablé a Moisés de Velasco, a Paco Estrada, a Jorge Alcorcha, a mucha gente que tenía más experiencia que yo en esto y nadie quiso, pues, ¿quién era Pilo Calindo? Pero uno que se acudió a ayudarme fue Octavio Trías. Octavio Trías y nos hicimos amigos, andábamos en Chevrolet Belay 54. Y me ayudó y, bueno, ahí partió. Pero sí, yo creo que sí, el autor debe soltar sus obras y dejar que un director con experiencia, con ese tipo de creatividad haga su trabajo. Maestro, usted también ha ganado algunos reconocimientos. Recuerdo publicaciones en Tramoya, miembro del Sistema Nacional de Creadores. Hace poco, si no mal recuerdo, el Congreso también le otorgó un reconocimiento. En Chihuahua, el Festival de Teatro. ¿Estos reconocimientos tienen una onda huella en su quehacer como creador o es simplemente algo más? No, yo creo que cada vez que te dan un reconocimiento por tu trabajo, se siente padre, se siente bien, ¿no? Van a hacer un premio, a veces te dan dinero, un efectivo, y dices, que mejor, ¿no? Mi esposa está feliz. Claro. Entonces, pero eso no hace tu trabajo mejor o no. Tu trabajo tiene su propio valor. El trabajo que tú haces, si te publican o no, no por eso tu trabajo es mejor o no lo es. Tú eres poeta y debes de saber eso. Yo creo que el valor en sí mismo en la obra es el peso principal. El reconocimiento viene a ponerle un marco a tu trabajo, ponerle un adorno, y se siente padre, ¿no? Se siente bien. ¿Qué prefiere, maestro, la publicación o la significación? La significación, desde luego. Una obra no está completa, una obra dramática no está completa si no se lleva escena. Es algo indisoluble. Tienes que llevar la escena para que esté completa la obra. Y para usted, entonces, la publicación ya es como añadidura. Sí, es la difusión de tu obra. Es por decir, te publican, me han publicado varias universidades en el país. Y lo han representado otras tantas en el mundo. Lo han representado. Sí, sí, desde luego. Pero eso tiene que ver con la distribución de libros. Luego tienes que volverte vendedor de tu propio trabajo, ¿no? ¿Cómo hago para que conozca mi obra en San Luis Potosí o en Caracas o en Argentina? No sé, ¿no? Eso tiene que ver con la distribución de libros que hacen las universidades, ¿no? Un mes me mandaron pedir una obra de trato porque era publicar a cuatro dramaturgo chihuahuenses, entre ellos Víctor Guarras con banda. Sí. Y, este, bueno, mandé una obra que acababa de escribir, que me dio un amigo y la mandé. Jamás pensé que iba a tener el éxito que ha tenido esa obra de teatro. ¿Qué es? ¿Qué es cuál? ¿Curva Peligrosa? Curva Peligrosa. Es la reina de todas mis obras. En todos lados la montan. Es una obra, es un texto muy sencillo, no es un texto muy pretencioso ni nada, y ha tenido mucho éxito. Pero sí tiene que ver con eso, ¿no? Con la difusión de tu obra, la publicación, ¿no? Tú montas, si es tu obra de teatro y quieres que el mundo la conozca, ¿no? Usted es un dramaturgo de tiempo completo. Sí, de tiempo completo. Vivo de eso. Vive de eso. Vivo de esto. Pocas personas pueden decir eso. Sí, pocas personas. No digo que vive una opulencia, o que hay momentos de penuria muy prolongados, y hay momentos de opulencia muy breves, pero finalmente aprendes a disfrutar todo, las circunstancias, la situación, la condición en la que hace su trabajo. A veces nos cortábamos la luz y había que con la vela estábamos escribiendo en la maquinita ferrocarrilera, ¿no? Y el hecho de que viva de eso no lo ha hecho perder la ilusión por escribir dramaturgia. ¿Sigue haciéndolo con ilusión, como la primera vez? Sí, desde luego. Todo lo que escribo lo sigo con mucho corazón. O sea, tiene que ver, todo tiene que ver con una parte de ti. O sea, no puedes desprenderte de esto. No puedes escribir una baleta de teatro que no tenga que ver con una parte de ti, de tu propia vida, de tu propia experiencia, de tu propia vivencia. Igual yo pienso que la poesía, de todo lo que haces, un cuadro, una pintura, te platicaba ahorita de un texto nuevo y tiene que ver con mi infancia, ¿no? O sea, ¿cómo esperabas una fecha de Navidad con ilusión? Aunque la obra no tenga nada que ver con Navidad, pero habla pues de un niño encontrado en unas tapias, abandonado por todas sus familias de los años. Tenía siete años. Entonces, ¿cómo llega el escritor con el niño? Y el niño piensa que es su papá y platica. Y toda la obra piensa que es su papá. Hasta al final dice, oye, tú no hablas como mi papá. Y al final descubre que ese escritor es el que está escribiendo. Y dice, si hubiese venido antes, nos hubiéramos abrazado y no nos hubiéramos muerto. Y se da cuenta que el escritor le dice, ¿qué estás haciendo? Estoy escribiendo sobre tu caso. Moriste de frío aquí en esas tapias. Y le dice, ¿puedo pedir un regalo, un regalo? Escribe una historia bonita. Y el escritor cambia la historia y le escribe una historia bonita al niño que murió en las tapias abandonado. Qué bien, qué bien. Maestro, ¿qué percepción tiene usted del teatro que se hace en Juárez ahora? ¿Sí está más o menos al tanto? ¿Asiste o qué piensa del teatro o del movimiento teatral? ¿Cómo ve la situación en cuanto al teatro en la ciudad? Yo creo que, como decía al principio, hay momentos de efervescencia. Cuando se acerca el Festival de Teatro de la Ciudad empiezan a surgir grupos allá y acá. Y yo creo que así empezamos todos, ¿no? Los nuevos talentos que van surgiendo en el teatro necesitan mucho el apoyo de la gente. Necesitamos creer un poco en ellos. A veces nos volvemos muy arrogantes y surge alguien nuevo y lo descalificamos, lo criticamos, lo hacemos pedazos. En vez de impulsar, bueno, habrá uno que valga la pena y se quede y contribuye a fortalecer el teatro en la ciudad. Muy bien. Y por último, esta pregunta que es un poco también apuntando hacia la responsabilidad de la universidad sobre una posible licenciatura en teatro. Eso sin duda coayudaría a la gente, ¿no? Sí, desde luego, desde luego. Ya tiene mucho tiempo esto de la carrera de teatro. Aún no se da, ¿no? No, aún no se da. Sigue en el tintero, pero aún no se da. Estaría genial, estaría genial. Me encantaría, me encantaría. Ayudaría mucho, mucho, mucho. Porque hay mucha gente que quiere hacer teatro, pero no hay una carrera aquí en Juárez. Tiene que irse a Chihuahua, quiere irse a Guadalajara, Monterrey. No hay una carrera de teatro. En Querétaro, un amigo mío que quiero mucho, Manuel Puente, hay una carrera de teatro en la Universidad de Querétaro. Él estuvo aquí también, ¿no? Sí, sí, aquí. Llegó de México y encontró a Octavio Trías. Llegando a México, yo estaba estrenando en el 91 mi segunda obra de teatro, creo, mi cuarta obra de teatro, no me acuerdo. Llegó aquí en el 91, por ahí más o menos. Ya. Entonces, pues, se acopló con Octavio Trías. Es muy buen director, ¿eh? Y un buen amigo. Maestro, por último, ¿ahora qué está haciendo? ¿Qué sigue? ¿Qué presenta pronto? ¿Qué vamos a ver de pila? Voy a montar una obra de teatro que escribí que se llama Face to Facebook. Face to Facebook. Sí, en un mes y medio más o menos la estrenamos. Y habla de dos niñas que se quieren y son amiguísimas, ¿no? Ya. Esa la voy a estrenar pronto, en un mes y medio la estrenó ya. Creo que necesitamos hacer un programa especial con usted porque ya se nos acabó el tiempo y tenemos muchas cosas que platicar, muchas cosas yo que preguntarle aprovechando que está aquí. Y, pues, no me queda más que agradecerle que haya venido y espero que no sea la última vez. No, no. Al contrario, a la orden, Blas, me estoy muy a gusto aquí contigo. Muchas gracias. Muy amable. Vamos a un corte y regresamos a Estación Norte. Y no le cambie.